buenas chavales hoy os quiero contar una cosa bastante triste en la cocina del pirata no sé si lo conocéis pues le han hackeado y nos han estafado a todos los que hemos puesto comentarios y yo he sido uno de ellos he puesto prueba helado con salsa barbacoa no juzguéis al pirata que es un hacker que pone que le envía mensaje en telegram que he ganado un premio y ponía que he ganado un ordenador y dos sudaderas pero es un hacker por eso lo he borrado de inmediato del telegram como sé que es un hacker pues porque mirad el cual esperas a que lo busque veis no se lo ha puesto a todos los que hemos puesto comentarios pero estoy buscando uno que le han repuesto varios pero este será muy nuevo que nos han puesto es uno que tiene muchas respuestas me parece que no no es el mejor este no es bueno que en el comentario han dicho que me suena fraude porque en el telegram le han mandado un comentario bueno comentario un mensaje saben de un momento te oí la cosa y creo que en la máquina porque no contestaba solo ponía por ejemplo pues ha ganado no sé qué no sé cuántas de una sudadera y un ordenador iphone pero pero no respondía puse gracias y ponía estos son los los gastos del día 200 dólares sabes que es eso y además que aquí en españa son euros 200 dólares de gastos de envío y no ponía como regalo ponía como pues como un envío no envío no como pedido que se apague lo ponía como pedido así que nada se ha sido un vídeo muy triste y